Antes que nada gente nos vamos a concentrar en dos principales imágenes las cuales nos van a conllevar a una sola situación la cual culmina en Palero Bay Chicos la primera de estas imágenes va a ser la que estamos viendo en pantalla Estamos en lo que es el centro de planación para el atraco a Palero Bay el banco Como podemos ver chicos, grande esta parte es de Chicken Ball, pertenece al plan A Gente he como rotulado eso para que se guíen y como por ejemplo vean acá, acá disculpen que lo que se ve es un huevo No le puedo hacer zoom porque no se como hacer zoom en Sony Vegas gente pero por lo menos ahí se ve bien Lo rotule para que ustedes vean, lo que estamos viendo en pantalla chicos lo que yo rotule como huevo es toda la fábrica de Chicken Ball Gente esta fábrica de Chicken Ball la única forma de entrar es en la misión del atraco a Palero Bay La que comenzaremos a ver después de unos instantes señores Todo comienza en Palero Bay Como estamos viendo en las imágenes chicos, no es coincidencia lo que vamos a ver todo O sea no es coincidencia Vemos que el atraco se realiza perfectamente Todo sale bien, de hecho es uno de los momentos históricos del GTA cuando sale con esos super trajes Anti todo, anti bombas, anti balas Que se convierte básicamente en un tanque humano Después de volar unas cuantas balas y obviamente ir con el tractor a recogerlos Entramos a lo que es a la fábrica de Chicken Ball para ir al andén del tren Gente después de cierto tiempo de estar andando por ahí Es donde vamos a ser casi que una de las mayores pero menos esperado hallazgo Gente aquí quiero hacer una pauta Ya que quiero decir unas cuantas palabras Gente este año lleva apenas 60 días 62, 61 por ahí Y en 62 días de 365 días que lleva el año chicos Hemos descubierto más del 20% de los misterios que no se descubrieron en 4 años de lanzamiento del Grand Theft Auto 5 En 3 años más o menos O sea gente lo que quiero decir es que este año es el bueno Este año es el año de los misterios Este año va a ser el año creo yo Que vamos a dar con el misterio más grande del Grand Theft Auto 5 Ahora si prosigamos Acá es donde ya me adentro y pues encuentro las cajas de Chicken Ball Las cuales tienen el famoso huevo roto Ojo a la imagen que vamos a ver en pantalla chicos para que nos podamos guiar mejor Vemos donde podemos localizar el huevo alien Ahí podemos ver perfectamente el huevo alien en las cajas de Chicken Ball Y obviamente por aquello les muestro el huevo alien del grifo del Monte Chiliad Tienen algunas carencias de parecidades Pero es igual O sea es igual Que este diferencia Pues que el huevo alien del Chicken Ball Está como más inclinado Y el huevo alien del grifo está como más al centro Es lo único Pero después de ahí gente Es lo mismo Además de que en otras partes Si se representa el huevo alien Como está en la caja de Chicken Ball De hecho chicos Lo que era la página antes De GTA Investigation Tenía este dicho huevo alien Gente eso no es coincidencia Eso no es coincidencia Para que me pregunte de donde agarre la información Al parecer si no me equivoco Un suscriptor le dijo a By Christian Y Christian pues recibió la ayuda de Esparra Gente también pueden ver que rompo todas las cajas Y las que menos se rompen Porque no se rompen en su totalidad Son las de Chicken Ball negras Las que tienen el huevo alien Gente estamos al frente de la cosa O el paradero más raro En serio No tengo todavía ninguna teoría No tengo todavía ni siquiera que decir Ya que todavía estoy conmocionado Por lo que es la primera X La verdad chicos Son cosas que no se encuentran todos los días Sépanlo 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 Que estas no son cosas que se encuentran así porque así O hasta porque así No Esas son cosas que nos están llevando Al gran misterio Y al gran default Pido a toda la comunidad chicos Por favor investigar Tratar de encontrar cosas Cualquier cosa Me dicen a mi Twitter O ya saben a los colaboradores De GTA Investigaciones A lo que sea chicos Pero si Un granito de arena Ponen Un granito de arena Es esencial Así que No se olviden de suscribirse al canal Darle like Comentar Para más videos así Sin nada más que decir Yo me despido Feliz de CB Y hasta la próxima No se olviden de suscribirse al canal